Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. Mi nombre es Gilberto Alvarado, estoy trabajando como coordinador de jóvenes, trabajo en la organización de mujeres de Loreto y parte en la OQUILNO. También trabajamos con emprendimientos comunitarios, unas capacitaciones que nos dan. También trabajamos haciendo grupos juveniles, ahora como estamos trabajando en estos grupos, escogimos 12 jóvenes para que nos capaciten, ellos como constructores de paz, como formadores de paz, ellos tienen que dar las réplicas en las comunidades, eso estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos el primer proyecto que hicimos con un grupo de 12 jóvenes, como constructores de paz, hicimos un proyecto de remolación o adecuación de cancha sintética, mejoramiento de cancha sintética, eso ya hemos logrado 100%, ya está hecho ya, entonces es el primer proyecto con los jóvenes que hemos trabajado. Y bueno, en este proyecto también contraparte de la comunidad, de junta parroquial, han puesto un apoyo, igual al contraparte de ellos. Mi nombre es Sixto Andi, soy de una comunidad que pertenezca a la organización de Callares. La realidad de jóvenes aquí, bueno, se han dedicado más al deporte, lo que es la cultura, la nuestra de Kichu, la danza, y eso es lo que más han impartido. Todos, como siempre han, en cualquier ámbito, en el cultural, siempre han estado, participen con la danza y música, y lo que es talento en Kichu, como indígenas de la Amazonía. Nosotros somos jóvenes constructores de paz, para, sobre todo, para tener un país libre de guerras, de violencia, sobre todo. Jóvenes constructores de paz, para mí significa que nosotros, como jóvenes, estamos buscando cambio, y somos agentes de cambio, o sea, de cambio para el futuro. Mi mensaje sería que los jóvenes vayan buscando cambios, porque no solo nosotros podemos ser el ejemplo para la futura generación, y seguir construyendo paz para todos. En el proceso de formación, para mí me pareció todo bueno, todo estuvo perfecto, porque para nosotros se nos abrió un camino también para los jóvenes, para tener un espacio, para poder, o sea, decir lo que nosotros también sentimos, lo que nosotros queremos expresarnos ante toda la sociedad. Y lo más bonito para mí fue haber aprendido nuevos temas, por ejemplo, en la identidad autoestima, está como el desarrollo sostenible, elaboración de proyectos comunitarios, está también lo que es, o sea, todo lo que tiene que ver con derechos, en todo eso. Entonces, para mí creo que ha sido muy bueno también aprender eso. Y lo que más me impactó a mí en ese proceso de formación, es, por ejemplo, hablar de violencia, de los derechos y de la elaboración de proyectos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta elaboración de proyectos? Porque yo creo que en las comunidades existimos jóvenes que también queremos emprender, salir con algo, o sea, ayudar a la gente adulta que hace sus trabajos. Entonces, también nosotros podemos apoyarle con nuestros conocimientos. Entonces, en el caso de saber cómo elaborar un proyecto, estaríamos, o sea, aprendiendo, sacando algunos proyectos para jóvenes, para niños, o sea, para toda la sociedad en general. Entonces, es muy bueno y también invitarles a toda la juventud que no se queden estancados, que también ellos tienen esa oportunidad para salir adelante, para conocer, para aprender y para así poder aportar a toda la sociedad de las necesidades que nosotros tenemos y así poder desarrollar en conjunto todos. Yo soy un joven constructor de paz. Para hacer réplicas, nosotros hemos estado en varias capacitaciones, en varios lugares. Entonces, ya hemos culminado nuestra formación de formadores y ahorita hemos venido acá, a nuestra comunidad, a nuestra organización para fortalecer a los jóvenes en cada una de las comunidades que ya están conformados como jóvenes. Entonces, hemos llegado a ellos con ese mensaje, con esa facilitación para que jóvenes ya no estén con ese vicio en otros malos caminos. Entonces, hemos llegado a llegar con un poquito de ideas buenas para que jóvenes también vayan emprendiendo. ¡Jóvenes Unidos, con un firma paz! ¡Suscríbete al canal!